Mick Jones, ex guitarrista de The Clash, cuenta con una gran colección de libros, carteles, fanzines, películas y diversos objetos que ha abierto al público en algunas ocasiones. En la Rock and Roll Public Library, la gente se puede perder y encontrar un universo, así como le pasó a Laureana Toledo. Hubo un momento en que yo supe que había esta biblioteca, sacaron cosas de la biblioteca y lo que era increíble era que trataba mucho como las veces que se ha sacado, siempre es acerca de él y de su acumulación y esa primera vez yo le dije bueno pues déjame ver qué más hay, porque me dijo hay 6, 7 bodegas más, dije no pues yo quiero ver ahí. Y entonces cuando ya entré empecé a ver cosas y dije bueno pues déjame venir a ver a ver qué cosas se me puede ocurrir, o sea igual y nada, igual y algo, no sé. Y el resultado de esas visitas se convirtió en Rock and Roll Public Library, pero a veces rima, una instalación que se exhibe en el Museo Jumax. La instalación que está aquí es una revisión un poco como de la historia de cómo ha aparecido el otro, cómo se ha mostrado al otro dentro de la cultura dominante, ¿no? Todo, todo lo que está aquí son voces que así como de más fuerte o más bajito, están diciendo, pues no, esa idea del mundo, esa historia del mundo no es la que tú estás diciendo, ¿no? Entonces como que hay todas estas opciones de poderlo ver. Más allá de ver a Mick Jones como la ex guitarrista de The Clash, ella buscó el trasfondo de las cosas, es decir, qué leían, qué veían o qué inspiraba no sólo a los integrantes de la banda, sino en general cómo se percibía América Latina en Reino Unido. Más allá de contextualizar a The Clash, o sea, yo creo que también es importante hablar de muchas otras cosas que suceden, o sea, ¿por qué un grupo contracultural punk en Inglaterra hace un disco triple que se llama como el movimiento revolucionario del otro lado del mundo, ¿no? Por ejemplo, hay unos pósters por aquí, por allá, que hablan de, que son pósters que se ponen en las escuelas en Inglaterra y que son, como hablan de las colonias, ¿no? De cómo se habla de las mujeres en los chistes, de cómo se habla de las groupies en el entorno al mundo de la música, cómo se enseñan las distintas culturas del mundo, ¿no? Laurena Toledo quiere que los visitantes se sienten a leer, a ver una película, a escuchar un vinil o escanear información que ahí encuentren. Por eso que hay muchos libros que dejé allá, que pude haber traído y que pedí prestados del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca para que estuvieran en español también, para que tú pudieras llegar y que no fuera toda una exposición en inglés. Sí, es una biblioteca donde se pueden consultar cosas, las cosas que están en las bolsitas, pues no, pero bueno, también las postadas son increíbles, ¿no? Pero hay reproducciones de los fanzines ahí, por ejemplo, ¿no? Tenemos como 30 copias de datos, la copia de un fanzine es un fanzine. Estás en una biblioteca, entonces usa la biblioteca. Si tú en la biblioteca no vas a arrancarle las hojas, no te vas a robar los libros, no vas a dejar los discos apilados unos sin meterlos a la funda. O sea, también hay una parte donde, ok, en el museo no se puede tocar generalmente, entonces ahora si te dicen toca, no quiere decir haz un desmadre, ¿no? O sea, no es como deja todo tirado, no hay problema. O sea, hay que ver este lugar, que es un lugar abierto, pero es para todos.